¿Qué pasa? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, vamos a jugar un poquito de MyTeamOnline con un equipo, equipación no, un equipo económico, ¿vale? Por eso lo estaréis viendo ahora en pantalla Se llama Eco, le he puesto Eco porque mira, económico Es un equipo que, bueno, no sé cuánto costará No sé, no tengo ni idea de cuánto costará Pero obviamente muy caro no es O sea, es un equipo de esmeraldas que valdrán, pues, mil, dos mil Cada uno a lo mejor, no sé cuánto valdrán Lo pondré en la descripción, obviamente Y vamos a jugar en MyTeamOnline Vamos a ver si sirven los jugadores que nos están dando De momentos, de colecciones diferentes Todo esto nos sirve O no valen para nada y nos están dando unas cartas completamente inútiles Además, vamos a probar este dúo dinámico De los dos candidatos Bueno, un rookie del año y el candidato Que ahora ya no podrá ser A rookie del año, que es Ben Simmons y Carl Anthony Towns Tienen dúo dinámico Y les sube bastante todo, ¿eh? Triple abierto le sube a 70 ¿Veis? Todo lo que sube, lo verde es lo que le sube Al hacer el dúo dinámico Pero es que a Carl Anthony Towns, si lo miráis aquí Sube a medio, 81 Si le haces el dúo dinámico Y mirad los atributos de tiro 90, 80 de triple 82 de tiros libres Le sube muchísimo y eso está muy guay Así que vamos a probar este dúo dinámico en MyTeamOnline Vale, vamos a ver el salto ¡Ojo! Lo que tiene de fondo este No salta, Carl Anthony Towns Muy bien No salta Ahora esto hay que hacer así Así Perfecto Bien, vamos Vamos, Jason Richardson ¡Ojo! Mirad lo que se puede venir ¡Justo al empezar! Tío, tenía que hacerlo Cuidado, cuidado, defendemos Bien, 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 bien Vamos, corremos ¿Quién corre? Penny Penny corre Hace un reverso ¡Qué bonito! ¡Ay, tío! Pero si era preciosa esa jugada ¡Ey, ey, ey, ey! Bien, Richardson ¡Uy, Penny! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Penny! Dos jugadas, dos mates Bueno, parece ser que vamos a hacer muchos mates hoy Una buena opción Mira, Penny Mira, Penny Hardaway ¡Uy, Penny! ¡Uy, Penny! Vamos, Ben Simmons Ahora sí, está solo ¡Bang, bang! Con 70 de triple ahora 70 de triple, bueno Está mal para ser un alero Pero está para ser Para ser una carta de oro Como Ben Simmons y tal Pues no está mal ¡Vamos! Si veis que lo de Que no le sale el icono Cuando yo le doy al R1 Es un problema de la Play Pro Que todavía lo tienen que arreglar Decidme qué tipo En los comentarios Decidme qué tipo de De jugadores os gustaría probar O sea, qué jugadores os gustaría ver En plan esmeraldas Oros O platas incluso Decídmelo Y a ver si puedo hacer alguna alineación así chula Y os la enseño en un vídeo Se ven venir esos cortes Lo que tenéis que hacer es coger al otro Falta Falta Si está clara eso ¡Vamos! Gilchrist Una bestia parda No busquéis tirar con ese Buscar Penetrar Con ese tenéis que buscar penetrar Siempre porque No tiene mucho tiro que digamos Además la mecánica de tiro Es un poco basura También Para que nos vamos a engañar Este hace cosas guapas Uy Pero bueno Pero bueno ¡Uy! ¡Dios mío! Si es que no sabéis ni dónde está ¡Uy! Me han invitado No me invitéis por favor Ahora no puedo Si os hacen el bloqueo Siempre y cuando El tío esté colocado el bloqueo Le dais a la X Y cambia automáticamente Al defensor del bloqueador Entonces así podréis cubrir Este es grandísimo ¿Eh? Es Brewer No sé Lo he cogido He estado mirando la colección A ver que tenía de pivots De esmeralda Y... O de oro me parece que es Y... ¡Joder! Y este tío es gigante Mira que mide 221 Y bueno pues le tiro con este ¿Veis? Ahora le doy a la X Y defiende al defensor Del bloqueador Entonces de esa manera puedo No ir a la ayuda Qué pesado tío Estoy comiéndomelo todo Ahora voy a parar Ahora me voy a quedar quieto A la primera Penny 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 Rompe... ¡Ay! Penny iba solo Era broma amigo Era broma Lo siento Era una broma Una bromí Era una bromí ¡Vamos! Otro mate Porque... Ahora... Seguramente ahora es cuando yo pongo siempre En... Cuando edito Pongo el terremoto La vibración O lo que sea Pongo algo Pero es que hay tantos mates tío Están habiendo tantos mates ¿Veis? Ahora he cambiado a Anthony Davis Y dejo que... ¡Oh! Y... Oh bueno Una entradita Se ha cansado Ahí está la primera No, la segunda No pasa nada Cogemos el rebote Con cara a Anthony Town Que rebotea muy bien Por cierto Anthony Davis Anthony Davis ¡Oh! 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 ¡Uy! Si me dejas solo a Gilchrist O me puedes dejar solo a Jason Richardson Que también tira de 3 ¡Uuuh! ¡Uy! Mira Carmelo ¡Vamos! ¡Ay! ¡Casi! Ahí está tirado mal Eso no entra Perfecto Perfecto Nos vamos al otro lado Estoy solo Pero era Bromis ¡Era Bromis! ¡Era Bromis! Si solo tenías que creerte la Bromis Y te la has creído Mira Penny Mira Penny Mira, 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 mira Ben Simmons Ben Simmons Tirito ¡Oh! ¡Qué bonito! 8 triple A ¡Qué matey! ¡Ah! ¡Otro tiro! ¿Quieres que tire otro? ¡Pues tiro otro! ¡Y meto otro! ¡No pasa nada! 3 de 4 triples Con Ben Simmons ¿Eh? Ahí está Me gusta Vamos a Barry Bradley A Barry Bradley Subes aquí arriba Pero corta Gilchrist Está solo Y la revienta Si es que es muy sencillo el baloncesto Solo hay que hacerlo sencillo Esto es muy sencillo Uy Gilchrist Que solito te estabas yendo Uff Solo tenías que ir ahí Empotrarlo Y ser feliz en esta vida ¿Tú estás seguro de eso? Se te va a ir fuera la bola Y voy a sacar desde ahí Vamos a hacer un aliop Sí, 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 sí No, no, no No me mires así Lo voy a hacer Vamos ¡Vamos! ¡Uy! ¿Ha valido? ¿Ha valido? ¿No ha valido? No ha valido Mirad lo que voy a hacer Podría tirar Pero no lo voy a hacer Voy a hacer un Pecan Pop Ahí está Solo Está solo en 3 Vamos Esos 80 de triple Ahí está Después de haber tirado 25 triples Metes uno Oh Dios Está cansado ¿Qué? 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 ¿Qué acaba de pasar? Ha botado La pelota En el aire O sea Iba así Ha rebotado Y ha ido en el aire ¿Qué cojones? Ben Simmons Por favor Sube la estadística Uy Tío Cuidadito aquí Que tenemos un triple Muy sabrosón Uy el triple sabrosón Triple sabrosón Triple sabrosón Sobre la bocina Para ganar de 30 Pero aquí muy bien 17 13 9 8 7 6 4 4 4 ¿Veis? Todos menos Dan Levy Todos han anotado Y se ha tirado 3 triples Y nos han fallado todos Está muy bien este equipo O sea si lo queréis Lo tendréis en la descripción ¿Vale? Tendréis en la descripción El equipo entero Por si lo queréis utilizar Este es el resultado final La verdad es que 56 de tiros de campo 28 en triples Flojito Hay un 5 de 18 Bastante flojo 100% de tiros libres Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que un me gusta Os agradece mucho Suscribiros si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en los siguientes Bye bye My amigos